¡Hola a todos! Exploro123 y en el video de hoy seguimos con la primer copa centroamericana de programación. Vamos con el problema E, llamado el legado más grande. En este problema nos van a dar a lo sumo 1200 relaciones de padre-hijo, en el cual, pues, el primero es el hijo del segundo. Nos lo van a dar por nombres. Y entonces nosotros tenemos que decir de todos estos miembros de la familia, quién es el que tiene la mayor cantidad de nietos, contando los nietos solo los hijos de los hijos, por si acaso aclaran eso. Entonces, si existe el dado caso que hay un empate en el número de nietos de algún miembro de la familia, pues entonces vamos a listarlos en orden alfabético. Entonces, tenemos este caso, en el que Yomerengues es hijo de Mamalinda. Mamalinda es hija de Abuelalina. Bien, entonces, Abuelalina ya tiene un nieto, tiene a Yomerengues. Mamalinda es hija de Abuelotito. Ok, Abuelotito ya tiene un nieto, Yomerengues, el hijo de Mamalinda. Ok. Luego, Tietere es hija de Abuelotito. Curiosamente, no es hija de Abuelalina, no sé qué habrá pasado ahí. Pero bueno, Tietere es hija de Abuelotito. Y luego, Primavera es hija de Tietere. Ok, Primavera, hija de Tietere. Entonces, Abuelotito ahora tiene dos nietos, a Primavera y a Yomerengues. Entonces, el que tiene más nietos, de hecho, es el Abuelotito. Bien, si nosotros agregamos ahora a Bisabuelatita, ok, solo agregamos una relación más, en la que Abuelotito es hijo de Bisabuelatita. Ok, ¿y quiénes eran los hijos de Abuelotito? Era Mamalinda y Tietere. Eran los dos hijos de Abuelotito. Entonces, tanto Abuelotito como Bisabuelatita tienen dos nietos. Y es la máxima cantidad de nietos que tienen. Entonces, los listamos en orden alfabético. Abuelotito y Bisabuelatita. Bien. Entonces, este problema es de grafos. Ya muchos se habrán dado cuenta de ello. En especial, es un tipo especial de grafos que se llaman Directed Cyclic Graph, o grafos dirigidos no cíclicos, DAG, es la abreviatura. Dejo en la descripción un artículo sobre orden topológico, que es precisamente lo que buscamos normalmente en un grafo del tipo DAG. Ok, básicamente el orden topológico será tomar primero aquellos nodos que no tienen indigree. Le llamamos indigree a la cantidad de aristas que apuntan hacia el nodo, que entran a él. Las que salen de él, pues, nos las contamos. Ok, entonces, para tener un orden topológico, nosotros primero vamos a tomar las aristas que tienen cero como su indigree. Ok, entonces, pues, vamos a hacer un simple BFS de toda la vida. Bueno, el algoritmo que están usando acá lo hacen con Depth Persearch, con DFS, como pueden ver. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer con BFS, que es el algoritmo de Han, o Khan, no sé cómo se pronuncia. El algoritmo de Han lo hace con DFS. Básicamente, vamos a meter en cola todos los que tienen indigree cero, y a cada uno vamos a restarle uno al indigree de sus vecinos, por cada uno de esos nodos que tengamos guardados en cola. Si en algún momento el indigree de sus vecinos llega a ser cero, entonces metemos a ese vecino la cola. Ok, este es un BFS modificado el que vamos a hacer. Es precisamente lo que hacemos acá en el código para este problema. Como pueden ver, tenemos una cola en la cual vamos a consultar el indigree. Como ven, estamos consultando si el indigree, este es exclusivamente el indigree del nodo, ok. Si el indigree es cero, ok. Si es cero, entonces lo metemos a la cola. Esto, ignórenlo. Esto solo lo hice para debuggear mi código, que no me estaba funcionando bien, entonces pues agregue el vector de distancia. Esto, ignórenlo, no lo necesitamos. Bien. Entonces, luego vamos a hacer un BFS de toda la vida, pero con una pequeña modificación. Claro, consultamos el elemento del frente, lo eliminamos de la cola, y recorremos su lista de adyacencia, ok. Si el... Bueno, esto como les digo ya, solo lo hice para debuggear, esto es para sacar la distancia, lo pueden ignorar si quieren. Y bien, entonces lo que importa es esto. Reducimos el degree del vecino de U en 1, ok. Y, bueno, esto es el cálculo de nietos. Vamos a decir que mis hijos van a ser nietos de mi padre. Entonces, de hecho, para poder resolver este problema, las relaciones las vamos a guardar tal como las están dando. Vamos a guardar la arista desde el hijo al padre, ok. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo vamos a ver después aquí en la función main. Tenemos que hacer unas conversiones, ya, pero... Pero bueno, la parte importante del código es esta, la del orden topológico. ¿Por qué estamos recorriéndolo con orden topológico? Pues para asegurarnos que todos tengan la cantidad específica de nietos. Es decir, antes de meter un nodo a la cola, yo tengo que asegurarme que ese ya tiene contados todos sus nietos, porque no se los voy a volver a contar, ok. Entonces, como ya sé que tiene contados todos sus nietos, pues los voy a meter. Y como sé que ya tengo, que ya tiene contados todos sus nietos, pues lo sé porque sus hijos ya le han terminado de aportar sus hijos. Sus hijos le han terminado de aportar los hijos de los hijos, ok. Eso significa que ya para este V ya tengo contados todos los nietos que tiene. Entonces, lo puedo meter a la cola y empezar a aportar hijos hacia el padre de V, si es que tiene, ok. Entonces, así es como contamos los nietos para un cierto nodo, bien. Así de fácil es esta función. Esta es la mayor complicación del problema. Bueno, también está la complicación extra de convertir de nombres a números. Para eso, pues vamos a leer N como nos lo indican en el problema. Leemos ese it, que van a ser los dos nombres de las relaciones. Y vamos a guardar esas relaciones, vamos a guardar los valores numéricos, para después hacer el grafo, porque es más cómodo así. Bien, entonces, el primer paso es convertir de nombres a números y de números a nombres, ok. Entonces, tengo dos mapas, un mapa de cadena a entero y un mapa de entero a cadena, ok. Entonces, este mapa me va a decir a este nombre, que número le pertenece. Y este otro mapa me va a decir, si tengo este número, que nombre corresponde a este número. Bien, ambos mapas los vamos a ocupar. Ok, entonces, si todavía no está asignado, pues lo asignamos. Asignamos el mapa reverso. Es decir, a cont le va a corresponder el nombre ese. Y luego, pues, solo guardamos esa relación, pero ahora con datos numéricos. Nos importan los números en este caso. Bien, entonces, declaramos el grafo, el arreglo de degrees, bueno, el de distancia lo pueden ignorar, como ya les he dicho. Declaramos el arreglo de hijos y de nietos y ahora empezamos a llenar el grafo. Y como ya había mencionado antes, vamos a dirigir la lista del hijo al padre. Bien, para poder hacer el truquito que estamos haciendo acá, que los nietos de mi padre van a ser mis hijos. A la cuenta de nietos de mi padre le voy a agregar mis hijos. Eso es todo. Bien, entonces aumentamos la cantidad de hijos que tiene el padre. Y aumentamos el degree, el in degree que tiene el padre. Ahora ya tengo un hijo más que me puede aportar nietos. Bien. Suena raro, lo sé. Llamamos a la función dat que habíamos comentado antes. Y, bueno, ya teniendo la cantidad de nietos, ahora solo hace falta ver cuál es el mayor de todos. Es decir, quién tiene la mayor cantidad de nietos. Es decir, quién o quiénes. Entonces, si la cantidad de nietos que tiene la persona con el índice i es mayor que lo que teníamos anteriormente, entonces vamos a borrar todo lo que teníamos guardado en el arreglo ANS. Vamos a declarar mayor, igual a la cantidad de nietos que tiene, y vamos a meter ese índice en nuestro arreglo de ANS. Ahora, en caso que sea igual o mayor, entonces solo agregamos ese índice a la lista de índices de respuesta. Ahora bien, ya solo falta imprimir la respuesta en orden alfabético. Metemos todos esos índices, bueno, vamos a meter los nombres que corresponden a esos índices, ¿ok? Gracias al mapa de RKITA. Entonces, vamos a ordenar ese arreglo de nombres y vamos a imprimirlos. Y ya está. Eso es todo lo que necesitamos hacer para este problema. No lo voy a hacer junto con el problema de cara y escudo, porque ambos son largos de explicar. O sea, en este ya llevamos como 10 minutos. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. En el siguiente video vamos a ver cara o escudo. Y nos vemos en otro video. Adiós.